de México. Bueno, ayer creo que por la noche Manuel López San Martín salió a defender los ciento cincuenta mil pesos que les van a pagar a los moderadores. De hecho, Carla Humphrey ya hizo una declaración, creo que fue en Radio Fórmula con Azucena Oresti, la consejera del INE Carla Humphrey. Dice que no hay forma de que bajen a Manuel López San Martín, quien, dicho sea de paso, fue votado unánimemente como moderador, pero pues eso fue antes de las declaraciones que hizo contra Hugo López Gatelli, contra quien en su momento representaba a este gobierno, a este movimiento. Así sale a defenderse Manuel López San Martín de la censura, de la dictadura, de este movimiento, diría el tío Richie, como un histoide. Muy sorprendido de esta decisión anunciada por la alianza morena PT Partido Verde de, a menos de dos semanas del primer debate presidencial, solicitar se me renueva como uno de los moderadores, una decisión tomada por unanimidad por el Consejo General del INE. Y me ha sorprendido todavía porque esta decisión, argumentan, se recarga en una opinión que emití en una crítica que hice hace unos días con un personaje que nada tiene que ver con este proceso electoral, que no es candidato a algún cargo y que no forma parte del equipo de campaña de candidatura alguna. Así que me sorprende esa decisión. No gustó la crítica, no gustó el señalamiento, no gustó el comentario sobre un personaje que ha estado en vuelta en la polémica desde hace mucho tiempo. Yo he hecho señalamientos incontables veces desde hace años por la muy errática gestión de la pandemia. Sí, nos queda claro, Manuel López San Martín, que ustedes son de la pandilla que en su momento pidió no hacerle caso a Agatel, López San Martín, vamos hablando claro, ustedes son de la pandilla que atacaba los libros de texto gratuitos y los llamaba libros comunistas. Ustedes son de la pandilla que en su momento provocaron aquella histeria por el chupacabras. Ustedes son de la pandilla que defiende el campo de golf, que asume como propio Ricardo Salinas Pliego. Mi querido Toño, antes de ir con el maestro Ricardo Sevilla, te escucho. No, rápidamente insistir en esto del tonito, ¿no? El tonito que hace López San Martín exhibe que está leyendo todo en un pronter. Así de sencillo. ¿Tú crees que sale ahí López San Martín con su esposa o no sé, con la persona con la que yo decirle esposa, pásame la sal? Porque, no sé, ¿no? Haciendo este tipo de tonitos infames y ridículos le resta una credibilidad absoluta. Alguien ya se lo debió haber dicho, ¿no? Que se ponga a hablar normal, ¿no? No con estas declamaciones muy al estilo de la primaria o la secundaria, ¿no? Este, pero infame. Y efectivamente, mira, yo creo que como periodistas, por supuesto que podemos tener nuestras propias ideologías, ideales, posturas e incluso hacer críticas muy duras en contra de los políticos, ¿no? La verdad es que ahí es cuestionable que pongan a este cuate al ser uno de los voceros del magnate Ibarbaján, Ricardo Selenas Pliego, pero si él dice que es su ideología, si él dice que lo hizo porque así se siente, pues se le tiene que respetar y de alguna otra forma de buena fe tenemos que pensar que lo hizo así, ¿no? Claro, con las consideraciones que acabamos de mencionar, lo que me parece a mí indignante es que siempre sean los mismos, que sea él, que sea Hannah Nobel, que sea la misma Denise Merker, que tú dices, a lo mejor es más y más imparcial nombre, Denise Merker es la voz institucional de Televisa. Yo, yo, yo insisto, no sé por qué no vemos en ese debate a personajes como Vicente Serrano. A mí, tú dices que no, pero yo creo que sea una excelente idea. Está buena tu taza, por cierto, se parece la mía, tú y la tuya de corazoncitos y la mía dice. Es que es de la familia, no puedo. Acá está el nombre de la familia del otro lado, mi querido Toño. Para que vea que es puro amor, puro amor. ¡Gracias! ¡Gracias!